es que este fallo que paró dos elecciones es un fallo inédito, cuatro días antes de una elección y en donde la corte en realidad no tenía por qué hacerlo porque cada provincia ya había fallado en sus respectivas cortes supremas y las constituciones de las provincias sí lo permitían. Tenía una causa hace un mes y no la había tocado hasta cuatro días. Por eso decimos maneja los plazos, maneja los tiempos y juega políticamente. Pero además horas antes el presidente de la corte suprema en una cámara de empresarios de los Estados Unidos, cosa rara que un presidente de una corte esté en una cámara de empresarios, habló de economía, hizo referencia al tema económico, cómo el gobierno está manejando y esto también tiene que ver con el tiempo político y cómo juega la corte suprema. Bueno, ¿serán señales de lo que buscan? ¿Buscarán de alguna manera esto es un primer paso hacia lo que se viene y lo que pueden hacer? ¿Cómo se hace para poder detener este accionar de la Corte Suprema? Vamos a hablar con el ex diputado nacional e integrante actual del Consejo de la Magistratura. Estamos en comunicación con Héctor Recalde. Héctor, ¿cómo estás? Alejandro Gostanzo y Mika Valdez, te saludamos. Que está Alejandro Cervo a los dos, gracias por llamar. Hiciste tan buen resumen de lo que está pasando que no sé qué voy a agregar. Y bueno, cortamos acá. No, Héctor. Bueno, cuénteme. Usted es integrante del Consejo de la Magistratura, sabe bien lo que está pasando, porque Rosati además es presidente en una situación también irregular. Pero cuénteme, por favor. Bueno, eso se lo cuestionamos en la propia cara de Rosati. Nosotros, en la última reunión que hubo de coordinación en el Consejo, que lo presidió a Rosati, repudiamos al presidente del cuerpo, así directamente, y en su propio rostro. Primero por las declaraciones que ustedes decían en la Cámara de Comercio de Estados Unidos, de Zamcham. Sí, increíble. Realmente ir a rendir pleitesía a una Cámara de Comercio de un gobierno que no es el nuestro, parece de una demasía. Y además, por la intromisión, la verdadera intervención en los gobiernos de provincias como esos son de San Juan y de Tucumán. De Tucumán, en una actitud que lo honra Manzur, ya quedó abstracto, porque el único que no era Manzur, Manzur no está, o sea que la selección en Tucumán se tiene que hacer. Pero es una verdadera intervención federal, de hecho, ¿no? Dígame, ¿cómo toma esto? Porque, a ver, todo el mundo dice, la Corte no tendría que haber intervenido, no tiene competencia, además jugó políticamente. Ahora, juega políticamente, dicta un fallo, las provincias suspenden, una parcialmente, otra totalmente. Manzur se baja, digo, ¿cuál es la lectura de todo esto? La Corte tenía razón. No, no, Manzur se bajó para impedir la maniobra de la Corte. Bueno, está bien, pero de alguna manera se baja Manzur, digo, cuando a él está habilitado. Fue un sacrificio para evitar que no se haga la elección en Tucumán. Claro. Es decir, no le hizo al revés, le frustró el juego a la Corte. Está actuando como un partido político la Corte. Sí, no, eso está claro. Tres miembros, tres miembros de la Corte, tampoco es la Corte, ¿no? Tres miembros, tres miembros. Bueno, no estaba presente cuando se resolvieron estas cuestiones, ¿no? Pero yo personalmente me voy gustando a esta Corte desde hace mucho tiempo por sus decisiones que son realmente antiobreras, ¿no? Sí. Entonces, por eso no me extraña que se relacionan con los empresarios en la Cámara de Comercio. Sí. Y también otras reuniones que hubo en el Yao Yao, por ejemplo. Y hay algunos temas que no puedo avanzar porque mi rol de consejero a lo mejor... No le permite. Tengo que juzgar a algunos que puedan ser responsables, entonces no puedo avanzar. Maíquez está hablando usted. No, no me voy a dar nombres. Me imagino, ¿no? Pero me imagino porque hubo un tema con respecto a eso en una causa que lo apartaron los propios a Maíquez. Pero bueno, dejémoslo para otro momento. Dígame usted, esto me hizo referencia, era una de las preguntas en el último encuentro, esto que le dijeron a Rossati, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué le dijeron concretamente y si se levantaron y se fueron, ¿no? Desde el oficialismo. Fue muy violento, ¿eh? A ver, ¿puede ser más preciso con las palabras? Sí, sí. Digamos, mire, le dijeron que repudiamos al presidente del cuerpo. Repudiamos al presidente. Y no solamente por la Cámara de Comercio, sino también por los fallos. Sí. Que invadieron temas que son propios de la provincia. No tiene competencia originaria la Corte. Y así, además por las declaraciones verdaderamente provocatorias del presidente de la Corte. Incluso, fíjese, se mete con el tema de la emisión de moneda. La emisión monetaria, sí, que además fue por la pandemia, ¿no? Recordemos eso, porque fue tremendo lo que pasó y necesitábamos, digamos, cuidar a todos los argentinos. Peor todavía, ¿no es cierto? Pero bueno, se creen que son supremos en todo el sentido de la palabra, ¿no? Son supremos. La Corte es suprema en orden a lo que es el Poder Judicial. Pero no es un primos interpares con relación al ejecutivo y al legislativo. Y se creen que son, como diría, rabastos, no es supremos. Sí. Y no es así. ¿Usted escuchó esto que dijo Marchi cuando declaró que le hizo referencia a, en algún momento, lo que le decía Rosati? Decía, a mí no me alcanza la ley. Yo soy la ley. Yo soy la ley. Yo soy la ley y yo la impongo. Digo, si esto... Uno no tiene por qué no creerle a Marchi, que trabajó tanto tiempo ahí y los conoce bien, ¿no? Digo, si esto es... Y es que eso es lo que decía, cuando llegó el Supremo, ¿no? Es tremendo, digo. Es tremendo para todos, para la República, para todos, digo, ¿no? Y le quiero contar que nos levantamos. Sí. Después de estas afirmaciones, nos levantamos y nos fuimos. Y se fueron. Igual, después volvimos, cuando se fue Rosati, volvimos porque somos responsables de nuestra función. Yo, personalmente, fui elegido por los abogados en una elección nacional, federal. Sí, sí, claro. Así que yo respondo a mi mandante también, ¿no? Héctor, usted que tiene... Tiene cuenta, sí. Usted que tiene experiencia en el manejo político y del poder, digo, ¿cómo se puede salir de esta encerrona? Porque la Corte siempre termina teniendo la última palabra en cualquier cosa. La penúltima, la penúltima. La penúltima. ¿Te cuento por qué? A ver, dígame. ¿Te cuento por qué? El fallo del 2x1. Sí. Ah, bueno, tiene razón. La sociedad en la calle. La sociedad en la calle. Eso me está planteando. Claro. Y esto es lo que va a pasar. Mira, hoy mismo tenemos un acto a las 18 frente a la sede del Palacio de Justicia. Y el 25 de mayo va a haber una manifestación, calculo yo, con muchísimas compañeras y compañeros repudiando a la Corte, ¿no? Y si en algún momento, por las vías institucionales, lograremos algo. Lamentablemente se frustró una sanción que dio el Senado de ampliar la Corte a 15 miembros. Sí. Con lo que había oportunidad de nombrar a 11 hombres o mujeres, probos independientes, con conocimiento de la materia, etcétera, etcétera. Pero bueno, no caminaron los diputados porque la oposición no dio el acuerdo, ¿no? Y se ve que la oposición quiere esta Corte, ¿no? Es para decirle, ojo, que algún día va a ser contra ustedes, ¿no? Bien, pero ahí también no hubo, digamos, también los gobernadores medio que... ¿Desistieron de eso, que venían apoyándolo, o no? La verdad es que no estoy interiorizado de eso. No, no quiero prejuzgar. Porque hago referencia a esto también, el caso de UNIAC, ¿no? Que es uno de los candidatos en San Juan, que dijo, bueno, yo me bajo del juicio político a la Corte, no firmo, porque no quiero tener problemas, ¿no? Y mire usted, después los tuvo ahora. Digamos, en todos los casos, si fue así, se equivocó, ¿no? Y la lectura... O sea, hay una doble falta, como en el bajo. Sí, sí, la lectura política fue esa cuando lo realizó, ¿no? Así que, bueno, la verdad que lo que sucede y lo que está sucediendo con el juicio político con la Corte Suprema, digo que esto de alguna manera lo tapó, pero lo que dijo Marchi el otro día, al respecto de los manejos y cómo se han manejado, con qué impunidad dentro de la propia justicia, ¿no? Porque usted dice, bueno, dentro de la justicia hay que dar el ejemplo. No, el ejemplo es que son más impunes todavía. Sí, sí, sí. Por eso siempre distingo cuando la justicia es un valor, estamos hablando del Poder Judicial. Es un Poder Judicial que en muchas subvenciones con las que estamos hablando no están haciendo justicia, ¿no? Mire, yo la Corte esta, su decisión la he criticado mucho, sobre todo por los fallos que tienen que ver con el derecho al trabajo, y el derecho a los trabajadores y trabajadoras. Sí. Ha sido una Corte con una tendencia patronal en sus pronunciamientos. Pero esto ya colmó el límite, ¿no? Sí, 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 claro. Bueno, pero también el propio Rosencrantz, en algún momento, había dicho, recuerda lo de cuando hay una necesidad no debe haber un derecho. No, siempre lo cito. ¿Eh? Eso fue una provocación por parte de Rosencrantz. Tremendo. ¿Qué necesidad tenía? ¿Qué necesidad tenía de calificar una premisa del peronismo? ¿Qué tenía que ver con su función de magistrado de la Corte? Claro. Salió de esa jurisdicción y está invadiendo, está haciendo declaraciones cuestionando políticamente a nuestro sector. Y además sostenemos que no le gusta a Rosencrantz, nosotros creemos que donde hay una necesidad tiene que haber un derecho. Aunque no le gusta a Rosencrantz. Pero si usted... Por otra parte, Rosencrantz también, igual que Rosati, aceptaron en el inicio de ingresar a la Corte por un decreto en comisión. En comisión. En comisión. Después se subsanó, pero el pecado original existe, digo, siempre, ¿no? Bueno, eso marca y da a entender las distintas formas de actuar que estamos viendo ahora, ¿no? Digo, porque esa acción que la hubiesen aceptado dos personas de la justicia, digo, entrar a las patadas cuando deberían haber entrado por consenso del Senado, por como marca la ley, digo, ahora lo vemos opinando de economía en una cámara de empresarios, ¿no? Al presidente de la Corte. Lo vimos opinar de política del peronismo donde hay una necesidad, no hay un derecho a Rosencrantz. Digo, y también cómo actúan, ¿no? Cómo defienden a quiénes... Actúan con impunidad. Y hay que demostrarles que no van a quedar impunes. Yo, por mi parte, cada vez que esté delante de Rosati en una reunión del Consejo, si es que viene, debían rostrar exactamente todo lo que estamos diciendo ahora, se lo voy a decir. Para que sepa que yo no me desdigo de lo que pienso de él. Punto. ¿El Consejo todavía no está en plena función, digo? No, está funcionando no como uno quisiera. De 24 concursos solo probamos dos. Dos. Lo que demuestra que es bastante difícil llegar a acuerdos. Pero uno insiste, insiste, porque realmente nuestra función es llenar los vacíos que hay para que todo el mundo tenga derecho a su juez natural, ¿no? Hay muchas subrogaciones, lo que conspira incluso contra la eficacia y la celeridad que tienen los procesos judiciales, ¿no? Bien, ¿y cómo está el concurso de estos jueces de Cámara que Mauricio Macri los trasladó cuando no debió hacerlo y supuestamente el concurso está terminado? Digo, ¿cómo está el tema de cambiarlos? Todavía no lo resolvimos. Son cosas que cuestan mucho resolver por la mayoría. La mayoría, claro. Por eso aparecen dilaciones. Pero bueno, hay muchos temas que no puedo avanzar, que a mí personalmente me preocupan mucho, pero bueno, esperemos ahora el miércoles que viene, tenemos sesión, a ver si podemos comenzar a detrabar, ¿no? Incluso me parecería muy importante escuchar al doctor Alejo Ramos Padilla, porque vio que por el transcurso del tiempo mandamos al archivo una serie de denuncias y él pidió ser escuchado, porque no le bastaba para su buen nombre o honor que eso del transcurso del tiempo lo liberara de la imputación. Claro. Así que vamos a plantear que se lo escuche, ¿no? Bien, bien. Bueno, bueno, vamos a estar atentos a eso. Lo llevo a otro plano de la política. En esta semana Patricia Bullrich hizo declaraciones, bueno, como precandidata y sobre el futuro de la Argentina si llega a ser presidenta. Dijo al respecto, usted es un especialista, un abogado laboralista reconocido, dijo que las indemnizaciones son una catástrofe aquí en la República Argentina y hay que mejorarlo porque por echar a un trabajador hay empresas que quiebran, ¿eh? Porque todo lo que le tienen que pagar. ¿Cómo se puede...? La verdad que no se compadece con las estadísticas, ¿no? En principio no hay la cantidad de juicios que a uno lo sorprendiera. Al revés. Uno tendría que preguntarse por qué si tenemos más de 5 millones de trabajadores de negro, lo que significa que tenemos que tener 5 millones de juicios, hay tan pocos juicios. Yo en ellos tengo todas las estadísticas. Hay un promedio anual muy bajo de crédito, muy bajo. Y entonces Héctor, ¿por qué lo hacen? Porque también Horacio Rodríguez Larreta hace referencia. Y quieren hablar de la industria del juicio fidelizando a su tropa. Pero si esto fuera realmente una industria del juicio, la industria de esta estaría en quiebra, ¿por qué no? Claro. Numéricamente no son representativos. Si quiere que esperamos unos minutos, tengo las estadísticas acá en la mano, les puedo decir cuántos juicios... Sí, yo le digo que en el 2020, en todo el año, todo el año, la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo recibió 17.231 proyectos. ¿Qué me van a contar? Hay una constante de más o menos 23.000. En el 2018, fue en 23.700, en el 22, 24.200, en el 21, 27.048, y en el 2015, tratar de hacer un muestreo largo, ¿no? Claro. 23.500. ¿Estos son muchos créditos? Esta es la industria del juicio. Eso es en toda la República Argentina. Estos son en la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo, que tienen más o menos el 40% de los créditos de todo el país. Claro, claro. No, no, no parece ser teniendo en cuenta... No es nada. No, teniendo en cuenta la cantidad de trabajadores... 5.613.000 trabajadores en negro. Claro, claro. Sobre unos 13 millones de asalariados en relación de dependencia. Pero además hay otra cosa, cuando hacen referencia a esto, están diciendo, echan un trabajador y puede quebrar... Están hablando de pymes, ¿no? De empresas chicas. Y me parece que justamente este sector no apunta a eso, cuando busca flexibilizar el trabajo. Digo, apunta a la rentabilidad en otros sectores. Sí, sí, sí. En general, digamos, en las pymes se da un trato más personalizado, incluso con los trabajadores. Puede ser que algún juicio laboral le provoque un gran problema a una pymes. Sí. Pero bueno, eso habrá que solucionarlo con otras medidas, ¿cierto? Claro. Pero no es pensa de los derechos de trabajo. Mire, yo siempre digo que hay empresas que son pequeñas, otras medianas y otras grandes. Pero no hay trabajadores pequeños, trabajadores medianos y trabajadores grandes. Hay trabajadores de los mismos derechos. Uno tiene que distinguir entre los distintos, no entre los iguales. Un principio básico es el derecho, ¿no? Bueno, tendrían que preguntar a ver qué pasa. Incluso los que quieren cambiar el sistema de indemnizaciones por un fondo de despido, que significa que los empleadores tengan que contribuirle. Yo digo, ¿y algún empleador que no despide sin justa cosa, por qué va a pagar a ese fondo? Claro. Esta campaña, ¿no? Digo, ir contra los trabajadores puede hacerlo ganar en una elección. Y bueno, insisto, de esa manera tiene que ver quién es más duro contra los trabajadores para ganar en la interna y bueno, y atraer más votos del sector más reaccionario. De Milley, ¿usted cree que ellos están...? Ahí la competencia con Milley manifiesta. Ahora, no sé cómo lo analiza, pero hay varios analistas y encuestadores que dicen, bueno, Milley tiene dos cosas. Uno, el voto que por ahí lo vota porque cree en lo que dice, y otro que es el voto enojo, el voto bronca, que votaría juntos por el cambio o al frente de todos, y dice, no, ahora lo voto a Milley porque estoy enojado. Pero digo... Sí, lo asombroso es que un miembro de la casta se despotrica contra la casta, ¿no? Porque si él es un dirigente político, es diputado nacional. Sí, claro. Sí, claro. Entonces, digamos, haz lo que yo digo, no lo que yo hago, vendría a ser eso. No, no, pero bueno, me parece que nuestro pueblo no come vidrio. Es importante la información, evidentemente, porque la información es poder. Sin dudas. Hay que suministrar, hay que aprovechar programas como el de ustedes, que hacen escuchar estas otras voces, ¿no es cierto? Bueno, gracias. No, no, al contrario. Le agradecido soy yo porque podemos transmitir el pensamiento, las ideas. Sin duda, es la idea. Así que... Le hago las últimas preguntas. Con respecto al tema político, digo, se viene este 25 de mayo, hubo definiciones de Sergio Massa, ya parece más en campaña que ministro, dijo que no le gustaba la pelea interna, obviamente tiene que ver con el tema de la PASO. La PASO, sí. Claro, digo, ayer lo ratificó con contundencia, muy fuerte, digo, está plantado en un lugar... Muy fuerte, habló del quilombo. Habló del quilombo, dijo, no quiero quilombo, ordenémonos adentro y la economía va a estar ordenada. No le voy a decir qué boquita, le voy a decir. Bueno, usted, no sé si usted quiere dar una visión de la expectativa suya o puede dar alguna idea de lo que se puede venir como fórmula. Digo, Cristina podría ser candidata, Sergio Massa... Mi esquema, mi esquema, este... Digamos, voy a dar un solo nombre. Después los maricales y los bastones y su mochila es reconocido. Pero para mí el solo nombre es Cristina Fernández de Kirchner. Usted sigue pensando en que Cristina tiene que ser la candidata. Yo pienso que le estamos pidiendo mucho y le pido que me perdone, pero creo que es una necesidad del pueblo, ¿no? Y de la patria. Sí, pareciera que sí. ¿Y qué pasaría, y digo, con esto cerramos, qué pasaría si... Porque digo, las señales de la Corte, ¿no? La Corte podría hacer cualquier cosa. Digo, ¿qué pasaría si Cristina de alguna manera es bloqueada, ¿no? Por la Corte, por el poder, por...? Sí, la jurisprudencia la tenemos, que es el 2x1. ¿La calle? Sí, la calle, para que cambie de posición la Corte. Bien. Y hoy empezamos. Hoy empezamos a estar en la calle frente al tribunal, ya 6 de la tarde. 6 de la tarde, bien. Sí, sí. Bueno, Héctor, ha sido muy amable, ¿eh? Como siempre, un gusto. Un abrazo.